Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el cuarto capítulo del cuarto año de Harry Potter Hogwarts Mystery titulado Rompemaldiciones. Después del ataque de un mago misterioso, buscas reunirte con tu equipo y entrar al bosque prohibido. Sin embargo, la señora Rakepik tiene otros planes. Antes de continuar, como ya sabéis y solo he estado haciendo los últimos capítulos, recordaros que si os gustan los vídeos, si os gusta el contenido del canal y disfrutáis con él, si queréis colaborar y ayudar un poquito, solo le tenéis que dar al botoncito de like que es solo un gesto y de verdad que ayuda un montón. Y además recordaros que en la cajita de descripción tenéis siempre información sobre el juego, sobre el vídeo y mis redes sociales por si queréis seguirme en ellas para compartir vuestras opiniones de los capítulos y más sobre el contenido del juego y de los próximos juegos que vendrán al canal. Sin más, vamos a darle a empezar. Habla con Kettleburn. Escuché que has estado ocupada. Búscame en el salón de cuidado de criaturas mágicas. No sé, yo más bien diría que usted no ha aparecido, pero che. Como veis, la historia está compuesta por seis partes y tenemos dos lecciones. La primera de las cuales, formación de vuelo, ya tengo lista para poder realizar. Que también podría haber dicho desbloqueada, pero es que se me cruzan a veces los cables y no... Formación de vuelo. Obten recompensas al ganar estrellas. Hacen falta cinco estrellas para aprobar y la recompensa, por supuesto, es más uno del límite de energía, que es la razón por la que he decidido hacerla la primera. No sé por qué en general las lecciones de vuelo siempre requieren de ocho horas. Me he fijado que en relación a otras clases. Cuidad de mantenimiento de la escoba. Una escoba en buen estado es más veloz. Vayan a sus estaciones de mantenimiento. Poner los ojos en blanco. Oh, como si pudieras hacerlo mejor. Cuidar. Me sorprendo lo sería que te ves. Arreglar escoba. Tendré la mejor escoba de la clase. Cepillar. Déjame en paz, Mérula. Estoy tratando de arreglar mi escoba. Mira, estás de cuatro. Escuchar. ¿Vosotras me dais náuseas? Cortar puntas. ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, trabajar duro. Estás empezando a sudar ledbrock. Sí, sin duda. Una buena pulida puede hacer una gran diferencia. Pues apliquemos ese barniz. Demostración. Escuchen. Les mostraré las técnicas adecuadas para montar la escoba. Tres, uno, dos, tres. Hacer una pregunta. ¿Les puedo asegurar que ninguna de estas escobas está hechizada? Preguntar. Concéntrate en tu escoba, Lodbrock. Discutir sobre insectos. Eviten que los insectos entren a sus ojos o podrían caerse y morir. Discutir los cuidados. Cuiden de sus escobas. Espero que todas sigan aquí después de que hayan volado. Pensar. Esperaba que a Merula le importara más su seguridad que estar presumiendo. Discutir sobre el sol. No miren directamente al sol o podrían caerse y morir. Tendrán una caída terrible si pierden la concentración hasta por un segundo. Presten atención. Revisar lo básico. Tómense su tiempo para familiarizarse con su escoba. A sus órdenes, señora Hooch. Vale, pues estirar los dedos. Espero que estés teniendo una gran semana, Mackenzie. Mantener el equilibrio. Me estoy arrepintiendo de comer ese tercer plato de sopa en el gran comedor. Admirar. No puedo quedarme quieta. No entiendo cómo lo hacen los guardianes en el Quidditch. Mantener el equilibrio. La clave para usar una escoba es el equilibrio. Tienes que trabajar en el tuyo. Rebotar. Así es como se debe sentir el aparecerse de un lado a otro. Sostenerse con fuerza. Caer de esta altura no debe ser... No debe ser, no lo sé. Estoy lista para volar. Allá voy. Calentar. Calentar. Quiero que se acostumbren a manejar la escoba. Vuelen despacio para calentar. Vale, iba a decir, todos son de tres. Sonreírle a André. Adoro tu estilo, Mackenzie. Inclinarse. Allá voy. Vamos a ver qué puntitos... Ah, mira, oye. Nos viene de maravilla, la verdad. El gatete está. La ranita está. Mira, oye. Así bien, ¿sabes por qué? Para las clases estas, que son de ocho horas, vienen muy bien. Hmm. Venga, a ver si nos llega para el siguiente puntito. Poner los ojos en blanco. ¿A eso le llamas volar? ¡Qué tragedia! Observar. Me siento como un Billy Wheef fugaz. Gritar. Oye, cuidado. Escuchar. Vuelas como si tuvieras un caldero en la cabeza. Joder, macho. Escuchar. Me siento como una lechuza picada. Escuchar. Todos en los equipos de Quidditch se conocen la técnica. ¿Quién quiere pasar a demostrar la carrera corta? ¿Qué tal tú, Lodbrok? Me siento como una leuza. Me siento como una leuza. Discutir sobre formaciones Les mostraré cómo volar en formación Pongan atención La lección de hoy será sobre formaciones Algo esencial al volar en grupo Comencemos Cinco puntitos Sonreírle a Rowan Me siento como un dragón planeando en las alturas Pero chica, te sientes como toda clase de criaturas Poner los ojos en blanco No vuelves cerca de mí o te derribaré Escuchar sugerencia Veamos la formación de ataque cabezada al con Observar Merula continúa diciendo que chocará conmigo Escuchar Hay jugadores de Quidditch que son muy populares Escuchar ¿Volarías conmigo, Mackenzie? Escuchar Sujétate bien a la escoba o saldrá volando sin vosotros Sujetaos bien, más bien Yo diría Observar a Merula Podemos volar en la formación Aléjate de mí Muy bien Veamos cómo trabajan juntos Trabajar en equipo Trabajar en equipo Qué nombre de formación más rara, ¿no? Ah, vale Chachi 50 puntos de valentía 10 puntos de casa Y hemos aprendido formación de vuelo Y además ahora tenemos 33 puntos Para rellenar las barras Así que Vamos, al terminar este año Deberíamos empezar a anotar bastante Lo de los puntos Porque Son varias lecciones Cuatro lecciones Ah, vale No sé por qué yo pensaba que eran más Formación de vuelo El vuelo coordinado de dos o más escobas Pues ya tengo desbloqueada también la lección Vermillos Que supongo que es un encantamiento ¿Verdad? Sí ¿Ya hemos entrado? Sí Y mirad, hay diálogos Phil se encontró a mi compañero de cuarto Caminando dormido hacia el bosque prohibido Tengo miedo de ser el asistente de la señora Rigby Pero me da más miedo decirle que no He estado leyendo mucho sobre la aparición Bienvenidos hoy Hoy aprenderemos a usar Vermillos O también conocido como Chispas Rojas Sí, que es como lo que Harry utiliza En el laberinto de la cuarta película Y bueno, también en... En... ¿Cómo se dice? En la primera película, ¿no? Para avisar del peligro Este hechizo es perfecto para cuando teman por su vida Y necesiten ayuda Sí Me agrada tu entusiasmo por la lección de hoy, Cooper Comencemos Se ha quedado en plan... My dear student Aprende Vermillos Obtén recompensas En este caso gemas Al ganar estrellas Se hacen falta 5 estrellas para aprobar Y tenemos 3 horitas Y como ya sabéis Ahora mismo nuestro límite Son 33 de energía Lección de Vermillos El hechizo Vermillos O Chispas Rojas Es perfecto para emergencias Si se encuentran en peligro Lancen Chispas Rojas al cielo Para pedir ayuda Preparé una clase Para discutir este tema tan importante Escuchen con atención Venga, escuchamos Murmurar Me siento con mi elemento durante esta clase Mirar He clasificado mis notas por temas y subtemas Mirar Tal vez las chispas me ayuden a despertar 15 de empatía Tengo una pregunta para ti Veamos si puedes responderla ¿Cuál de estos no es un encantamiento? Geminio Accio Especto Patronum No es un encantamiento Accio sí Especto Patronum También es un hechizo Geminio Es el único que no me sonaba de nada Excelente Algunas veces estas preguntitas se las traen Estudiar el conjuro Vermillos El conjuro para crear chispas rojas es Vermilius Inténtenlo Revisar Repetiré esto una y otra vez hasta que lo aprenda Transcribir Será mejor que apunte eso Concentrarse Podría organizar un espectáculo de fuegos artificiales Oh, 40 de conocimiento Concéntrense en la pronunciación de Vermillos No hay lugar para equivocaciones Lo tenemos Sí Revisar los efectos de Vermillos Tomen notas de los diagramas del pizarrón Les ayudarán a aprender Les ayudarán a entender mejor la lección Leer pizarrón Uy, ahora Dice Recita poesía para aflojar tu lengua Observar Rowan se inclina hacia el pizarrón Un cuaderno rojo Concéntrense en este punto Concéntrense en este punto y memorícenlo Concéntrense en este punto y memorícenlo Cuatro, cinco Mirar Casi termino este capítulo Y ahora antes de nada Voy a coger ahí Y creo que ya tengo cuatro para hacer esto ¿Verdad? Revisar Repetiré esto y una y otra vez hasta que lo aprenda Una gema entre estas cosas Trabajemos juntas Tenemos que recordar hasta el más mínimo detalle sobre Vermillos Concéntrate Lo tenemos Prepárate para lanzar Vermillos Me parece que están listos para lanzar Vermillos Vamos a terminar con esta lección que yo creo que es la Con los 18 que se han rellenado nos vale Intentarlo Lo estoy entendiendo Practicar el conjuro Debo seguir practicando Transcribir Vermillos Vermillos Tres Es hora de lanzar chispas Y lo tenemos Sí Boom That's all for today 25 puntos de empatía 5 puntos de casas Y hemos aprendido Vermillos Lodbrock Lodbrock Haznos el favor de demostrar Vermillos 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 Bien hecho No nos vamos a ver si no nos das ni puntos de casa ni nada No nos das ni puntos de casa ni nada Triste Yo triste Aquí encantamientos Aquí encantamientos Vermillos Lanza chispas rojas desde la punta de la varita Y nos hemos saltado Y nos hemos saltado cofringo y férula Que no sé si O sea nunca la verdad no me he fijado si estas cosas van por orden O O es que son de misiones secundarias Y por eso No lo hemos hecho Como siempre Una vez que hemos terminado con las lecciones Vamos a irnos con la historia Muéstrale a Kettleburn Todo lo que sabe sobre los Boatrackers ¿Será de verdad hablar con Kettleburn O tendremos otra vez un encuentro inesperado? No parece que haya nada más No ¿Estás bien, Lodbrock? Pareces trastornada Sí Bueno, no realmente Estaré bien Espero que no te haya atacado mi quimera fugitiva No Pero le traje un ensayo sobre los Boatrackers Y un árbol de Wigan para que vivan aquí Finalmente Buenas noticias para contrarrestar todos los eventos desafortunados De la quimera por el castillo ¿Me contarás sobre las maneras de entrar al bosque prohibido? Primero debes ponerle un nombre al Boatrackle Hombre, si nos das la opción vamos a aprovechar Barnaby Jr., ¿no? ¿Qué tal Barnaby Jr.? Esta es su clase favorita ¿Estáis seguras de que le encantará cuidar a un Boatrackle? Perfecto Ahora que lo mencionas Se parece un poco a Barnaby Veamos si a Barnaby Jr. le gusta el árbol de Wigan que le hiciste Juega con el Boatrackle Una estrella para probar Y recompensas moneditas Tenemos un lapso de 3 horas para completarlo Que yo espero que como tengo 68 no sé Examinar el árbol de Wigan Si el profesor Snape trata de quitarle la corteza al árbol Se ganará una buena pelea Escuchar a Kettleburn Cuidará este árbol con su vida Y con sus dedos puntiagudos Hablar con Kettleburn ¿Alguna vez has visto un Boatrackle tan feliz? Hablar con el Boatrackle Bienvenido a tu nueva casa Estudiar el árbol de Wigan Hacer esto por el Boatrackle me hizo considerar una carrera en herbología Observar al Boatrackle Creo que le gusta Escuchar a Kettleburn Cuidará este árbol con su vida Y con sus dedos puntiagudos Vale, ya empieza a repetirse Hablar con el Boatrackle Bienvenido a tu nueva casa Sí Examinar el árbol de Wigan Si el profesor Snape trata de quitarle la corteza al árbol Se ganará una buena pelea Hablar con Kettleburn ¿Alguna vez has visto un Boatrackle tan feliz? Aquí, perdón Observar al Boatrackle Creo que le gusta Escuchar a Kettleburn Cuidará este árbol con su vida Y con sus dedos puntiagudos Hablar con Kettleburn ¿Alguna vez has visto un Boatrackle tan feliz? Como veis son muy repetitivas Estudiar el árbol de Wigan Hacer esto por el Boatrackle Me ha hecho considerar una carrera en herbología Hablar con el Boatrackle Bienvenido a tu nueva casa Barnaby Jr. Como es todo el rato lo mismo, vale Simplemente vamos a seguir Yo de todas formas los voy revisando Por si sale algo diferente Vale, digo, se ha quedado ahí Son 50 moneditas y 5 estrellas Bien hecho, Lodbrock Nada me hace más feliz que ver a una criatura mágica feliz Gracias, profesor Kettleburn ¿Me dirá cómo entrar al bosque prohibido? ¿Por qué quieres entrar al bosque prohibido? Vamos a decirle A ver, eres profesor de criaturas mágicas Si entrar al bosque Podría encontrar más criaturas para estudiar en clase Nunca he podido resistir las ganas De estudiar más criaturas mágicas Es sencillo entrar al bosque prohibido Pero ahora hay una epidemia de sonambulismo Los profesores vigilan el perímetro a diario ¿No cree que sea posible entrar? Todo es posible en Hogwarts, Lodbrock Lamento haberle dicho a Patricia Rakepick Y entraré al bosque prohibido con mucho cuidado El bosque es realmente grande, Lodbrock Asegúrate de saber por dónde entrar Y asegúrate de que Patricia Rakepick no te esté viendo Habla con Rakepick Encuéntrame en el campo de entrenamiento Prepárate para aprender un hechizo muy poderoso Busco la historia parte 2 de 6 Busca a la señora Rakepick en el campo de entrenamiento Para aprender un nuevo hechizo Ah, vale O sea, nos ha reunido ahí básicamente a todos Aunque no vea a Barnaby Espero que te conviertas En uno de esos sonambulos y camines directo al Lago Negro ¿Por qué la señora Rakepick nos citó a todos aquí? Seguro que es para algo terrible Tengo mucho que preguntarle a la señora Rakepick Sobre los rompemaldiciones profesionales Estás bien, Mackenzie Parece como si hubieras visto un dementor Alguien me atacó ¿Qué? ¿Cuándo? Anoche Me paralizó y dijo que me alejara del bosque De las bóvedas y de Rakepick Dijo que la muerte se aproxima a Hogwarts ¿Qué aspecto tenía? No tenía rostro Solo era una capa roja con una voz extraña Distorsionada Hogwarts está rodeado de encantamientos protectores No pueden entrar personas ajenas Especialmente magos tenebrosos Quizá no se trataba de alguien ajeno Tal vez fue Rakepick Debemos decírselo a Dumbledore No, todavía no Podría ser alguien más Tenemos que actuar normalmente hasta que tengamos más pruebas No dejaré que nadie se interponga en mi búsqueda por mi hermano ¡Shh! Aquí viene ¿Alguien quiere adivinar por qué los cité aquí? Todos tenemos experiencia con las bóvedas malditas Tal vez quiera enseñarnos cómo lidiar con ellas No tengo tiempo para enseñaros a todos Solo a los mejores Necesito un par de manos extra que me ayuden a encontrar las bóvedas malditas Y romper las maldiciones Creo que entre ustedes está el más apto para servir como mi asistente ¿Quién? Eso es lo que hemos venido a averiguar, Cooper ¿Quiere que nos enfrentemos entre nosotras? Miradlo como una prueba amistosa de habilidades Totalmente voluntaria, por supuesto ¿Por qué querríamos ser su asistente? Buena pregunta, Mork La razón es que yo puedo enseñaros cosas que nunca aprenderíais aquí en Hogwarts Considerando la incompetencia de su profesor de este año en defensa contra las artes oscuras ¿Qué clase de cosas? Permíteme hacerte una demostración, Weasley Confío en que ninguno de ustedes le tema las maldiciones Aprende con Fringo Obtén recompensas al ganar estrellas Y bueno, la recompensa es que es utilizable en duelo y por supuesto nos piden las 5 estrellas Preguntar a Rakepik Esta maldición me ha servido contra objetos hechizados, criaturas y rivales Enfocarse en el objetivo Concéntrate, este hechizo es peligroso y a veces mortal Hablar con Mérula Me hubiera gustado saber este hechizo en nuestro primer duelo, Lodbrock Concentrarse Concéntrate en tu postura La maldición explosiva hace que tu blanco explote Enfocarse en el objetivo Concéntrate, este hechizo es peligroso y a veces mortal Escuchar a Rakepik El conjuro de la maldición explosiva es con Fringo Hablar con Mérula Me hubiera gustado saber este hechizo en nuestro primer duelo, Lodbrock Concentrarse Concéntrate en tu postura La maldición explosiva hace que tu blanco explote Preguntar a Rakepik Esta maldición me ha servido contra objetos hechizados, criaturas y rivales Vale, como veis ya se repite todo Completa el objetivo Escuchar a Rakepik Concentrarse Vamos a recoger los puntos de energía que tengo distribuidos por el castillo Bueno, vamos a ver Y por cierto Antes de seguir enseñaros Perdón Aquí Que tenemos Un nuevo hechizo Aquí Que es el encantamiento de burbujas Vale, que lo conseguí en lo de los duelos Y bueno, luego tenemos en el segundo año En los logros Ah no, no es de segundo Ah vale, que nos ha vuelto a primero Aquí Tenemos Conoce a los Malfoy Encontraste la varita perdida de Malfoy Y salvaste a Adobe Y salvaste a Adobe de la ira de su dueño Concentrarse Hablar con Mérula Y enfocarse en el objetivo Y ya no tenemos más puntos Pues si no me equivoco Ya tengo energía suficiente Para poder completar Aprende con Fringo Así que concentrarse Como Vamos Pues si Hemos conseguido 50 monedas Y un nuevo hechizo Que utilizaré en duelos Por favor Lanza la maldición explosiva Lodproc Es una Z Con Fringo Bien hecho Lodproc Tienes mucho talento ¿Quién crees que podría ayudarme más con las bóvedas? Bill Es quien tiene más experiencia Y mayor poder Incluso ha hablado sobre convertirse En un rompe maldiciones profesional Y también es un asqueroso Weasley Weasley es un buen candidato Si Snydo quien sea Quiere superarlo Su ambición tendrá que ser excepcional Les Os estaré observando Os estaré enviando invitaciones A cada uno Para reuniones y lecciones futuras Si aceptan asistir Prepárense para ponerse a prueba Y aprender magia poderosa Quizá podrían Convertirse en una leyenda Por conquistar las bóvedas malditas Si no asisten Agradezco de antemano Que no me hayáis Hecho perder el tiempo Buenas noches Os agradezco de antemano Por no hacerme perder el tiempo Creo que la señora Rickpick Quiere que te ganes el derecho De ayudarle a encontrar Las bóvedas malditas Mackenzie No necesitamos su ayuda Sé cómo entrar al bosque prohibido Solo necesito saber Dónde buscar cuando entre Veamos si Tulip encontró La ubicación exacta En el mapa del bosque prohibido Y encontremos la próxima bóveda Nosotros mismos Me parece estupendo El planteamiento Mackenzie Habla con Tulip Estoy a punto de descifrar El mapa del bosque prohibido Reúnámonos en las tres escobas Para analizarlo Vamos a proceder Con la historia Parte 3 de 6 Habla con Tulip Para descubrir La ubicación De la siguiente bóveda maldita Así que tenemos que irnos A las tres escobas Y a ver Qué podemos esperar Puse polvos Para eructar En las cervezas De todos Nos estás copiando Señor Vilmes ¿Les gustaría Probar una cerveza De mantequilla Extra amarga? Espero que pueda romper La maldición De los sonámbulos Mackenzie Oye Tulip Averiguaste Dónde está La próxima bóveda maldita En el mapa Del bosque prohibido Me tomó más tiempo De lo esperado Pero lo he reducido A un arboledo En específico No estoy segura De que sea La ubicación exacta De la bóveda maldita Pero estoy segura De que ahí Debemos empezar Hmm Vamos a relajarnos Un poquillo Bebamos una cerveza De mantequilla Si el bosque prohibido Es tan peligroso Como dicen Podría ser nuestra Última oportunidad Buena idea Mackenzie Le enviaré un lechuz A Charlie Para que se reúna Con nosotros Él sabrá La mejor manera De sobrevivir Al bosque prohibido Asegurémonos De que nos quedamos Sin cerveza De mantequilla Mientras esperamos De que no nos quedamos No No Creo que no está bien dicho Creo que sería Asegurémonos De que no nos quedamos Sin cerveza De mantequilla Mientras esperamos Porque si no No tendría sentido La frase Porque vendría a significar Quedémonos Sin cerveza De mantequilla No tendría sentido Engorgio Wow ¿A dónde vas Con tanta cerveza? Excelente Deberíamos esperar A mi hermano En las tres escobas Más a menudo Pasa el rato En las tres escobas Una estrella Para probar Y como recompensas Monedidas Acordaos Como os digo siempre Que aunque solo os pidan Una estrella Id a por todas Porque de verdad Que la cantidad De dinero Importa A partir de cierto punto Mirar alrededor Todos parecen Estar divirtiéndose Averiguar Silencio ¿No ves que estoy contando Una historia? Observar ¿Crees que le gusta Jane Court? Siempre hay uno Que nos pregunta Lo mismo Hablar Podría beber cerveza De mantequilla Todo el día Reflexionar ¿Qué debería comer? Hablar Niña Hazme un favor Y déjame tranquila Escuchar Entonces le di un buen golpe Al Himki-Punk Con mi bastón Averiguar Todo lo que sé Sobre las bóvedas malditas Lo leí en el profeta Ofrecer ayuda Gracias Mackenzie ¿No? Aprecio tu ayuda Hablar Y lo tenemos La espuma es la mejor 25 moneditas O sea Pensado Si solo Si no lo hubierais hecho Hubierais conseguido 5 Y decir 25 tampoco ayuda mucho Créedme Cada monedita cuenta Cada punto cuenta Veo que habéis estado Verviendo cerveza de mantequilla Sin mí Gracias por venir Charlie Necesitamos algunos consejos Sobre cómo entrar Y salir del bosque prohibido Salir es fácil Pero no sé cómo Alguien podría entrar Cuando los maestros Están de guardia El profesor Ketelburn Dijo que solía entrar volando Aunque también dijo Que así fue como Perdí una extremidad Eso puede funcionar Si eres bueno volando Pero el bosque Es muy peligroso Y lo dice alguien Que entra en el bosque Para buscar dragones Yo practicaría Mi forma de volar Permillus Y férula Esos hechizos Podrían salvarte la vida Avisadme Cuando estéis listos Y volaré hacia adentro Con vosotros Para asegurarme De que lo lográis Gracias Charlie Esperad a ver El interior del bosque Prohibido Quizá no sea Momento de agradecerme Todavía La verdad es que Está muy bien Que podamos contar Con Charlie Y eso que Como veis El asunto De las bóvedas Malditas Se la sopla totalmente Habla con Penny He escuchado rumores Muy extraños Sobre ti Mackenzie Hablemos en clase De vuelo Porque como digo A Charlie En realidad Lo que le interesan Son las criaturas Mágicas Por lo que parece No está muy interesado En todo el rollo De las bóvedas Pero aún así Él está dispuesto A acompañarnos Al bosque prohibido O sea que Bien por Charlie Pues ya estengo Desbloqueada La historia Parte 4 de 6 Habla con Penny Sobre los rumores Que hay de ti Con la señora Rick Pick Ya quiero ver Llorar a Kettleburn Y a Hagrid Cuando descubran Que la quimera fugitiva No va a regresar Revisen Que su escoba No tenga astillas Antes de subirse En ella ¿Me traerías Una rama Del bosque prohibido? Quisiera una Para mi colección De ramas extrañas Hola Mackenzie ¿Cómo estuvo Tu reunión secreta Con la señora Rick Pick? ¿Sabías de eso? Cuando nos conocimos Te dije Que sé Todo lo que pasa En Hogwarts Además La señora Rick Pick También me invitó ¿Por qué no asististe? Me gusta más Preparar pociones Que romper maldiciones Estoy tratando De hacer una pócima Contra el sonambulismo Solo quiero encontrar La bóveda maldita Con o sin la ayuda De la señora Rick Pick Tengo que mejorar Mis habilidades Con la escoba Antes de volar Con Charles El bosque prohibido No tendrá nada que ver Que ya seamos Miembros oficiales Del equipo de Quidditch Que estemos a punto De jugar Nuestro primer partido ¿Descubriste algo ¿Descubriste algo Sobre el grupo Que está tratando De otra parte? ¿El grupo mencionado En esa carta misteriosa Del año pasado? La verdad No he pensado Mucho en eso Quizá fue quien Me atacó ¿De qué estás hablando? Alguien me atacó En el patio Dijo que me alejara De Rick Pick Y de las bóvedas Creí que sabías Todo lo que pasaba En Hogwarts Me habría asegurado De que estuvieras bien Si me hubiera enterado ¿Crees que haya sido Rick Pick? Es ok Pero ahora me pregunto Si fue alguien De ese grupo misterioso O quizá Ya es parte del grupo ¿Quieres que investigue El grupo por ti? Sería asombroso Tengo que concentrarme En las bóvedas malditas Pero sería bueno Saber quién está Tratando de matarme Me alegra poder ayudar Mackenzie Le preguntaré a todos Si han escuchado Algo al respecto Y te contaré Lo que averigüe Debo concentrarme En mi vuelo Me gustaría entrar Al bosque prohibido Con mis extremidades intactas Clase de vuelo Una estrella Para aprobar Como recompensas Nos dan puntos de valentía Y puntos de casa Y tenemos un lapso De tres horas Lección Escuchen todos Voy a explicar Algunas cosas Que les serán De mucha ayuda Escuchar Escuché que Charlie Weasley Tiene habilidades Con la escoba Increíbles Escuchar Si quieren evitar Una visita A la enfermería Les sugiero Que escuchen Con atención Pensar ¿Dónde podré Comprar un silbato Como el de la señora Hooch? Fijar la vista Parece que nunca Hubieran visto Nadie con los ojos Amarillos Ahora veamos Si están poniendo Atención ¿Quién puede contestar A esta pregunta? ¿Qué libro detalla La historia del Quidditch? Quidditch a través De los tiempos Socializar Vaya, vaya Pero si es La estudiante Maldita Que todo el mundo Odia Usar Quiero que mi vuelo Sea suave Y tranquilo Cepillar Déjame en paz Mérula Estoy tratando De arreglar Mi escoba Observar Observa Lodbrok Así es como Una profesional Cuida de su escoba Cortar puntas ¿Qué crees Que estás haciendo? Usar Oye Suelta eso Que pesadica Está, ¿no? Escuchar Sería una pena Que te cayeras De la escoba En medio Del lago negro Y si no era eso Pues me lo he inventado Estupendamente Te crees tan lista Pero apuesta Que no sabes esto Sé exactamente Quien es el jefe supremo ¿Y tú? Bam, bitch Yo también Albus Dumbledore Por supuesto Es que además Me estoy releyendo Los libros de Harry Potter Y lo mencionan Un montón de veces Cuidado y mantenimiento De la escoba Una escoba En buen estado Es más veloz Vayan a sus estaciones De mantenimiento Otra vez Si venemos de ahí Pensar Me agrada hacer esto Al aire libre Cortar puntas ¿Qué crees Que estás haciendo? Preguntar Yo siempre aplico La acera Siguiendo la dirección De la beta Una buena pulida Puede hacer Una gran diferencia Excelente Prepárate para montar La escoba Es hora de que suban A sus escobas Concéntrense Para que no se hagan daño Vale Antes de proseguir Lo que vamos a hacer Son varias cosillas ¿Vale? Que nos van a dar puntos Y que nos van a venir Muy bien Véase Aquí en el gran comedor Vamos a comer Con un amigo Porque si no me equivoco Tengo a Tulip A puntito De subir de nivel Llegaré ¿Veis? Me gusta pensar Que rompo las reglas Más que nadie Veamos que tanto sabes Sobremeterte en problemas En Hogwarts ¿Cuál es el peor castigo? Que te expulsen Conseguir puntos Claro que sí Nadie quiere Que gane su propia casa La copa de las casas ¿En dónde deberías Comprar bromas? En la tienda De artículos de Zonko Bien hecho Mackenzie Tal vez seas más problemática Que yo Gracias ¿Con quién deberías Tener cuidado? Con el señor Fields Y lo tenemos Me impresionas Mackenzie ¿Podríamos meternos En tantos problemas? Y así la tenemos ya En nivel 6 Y nos da 10 de energía Que por eso os decía Que nos iba a venir muy bien Y además Como habéis visto También tenemos Muy cerquita De subir de nivel A Murphy Por cierto Vamos a coger Estos dos puntillos Que así luego No tenemos que volver Murphy Murphy Ay no Es verdad Murphy tiene que ser Directamente En las tres escobas Eso es He memorizado Casi mil años De historia De Quidditch Veamos si sabes Tanto como yo ¿Cuándo se inventó? Oh Oh Dios Vale Has entendido Muy bien La historia Del Quidditch Pero hay un 75% De probabilidad De que no sepas esto Pregúntame algo Que no creas que sepas Estoy lista ¿Qué reemplazó La Snitch? La Snitchet Todo es a voleo Os lo juro Nunca creí Que conocería Alguien tan interesado En el Quidditch Como yo Guay Hay cinco más De energía Que nos vienen Muy bien Y además Bueno Primero como siempre Enseñároslo Veis que ya tengo A Tulip en nivel 6 Y el siguiente Al que voy a subir De nivel es A Barnaby Y a Murphy Ya lo tenemos En nivel 4 Como os dije Estoy intentando Alternar Hago dos de historia Principal O tres Y uno de Quidditch Porque es que si no Para Quidditch También me piden Seguir subiendo niveles Y si no No llego a los diálogos Entonces es lo que hay Vale Y por último Vamos a ir a alimentar A Raigal Que también Necesita El pobrecito Algo de comidita Que no quiero Matarle de hambre Además Si no me equivoco Sube de nivel Supongo que Subiremos a Pacible 4 ¿Y qué nos dan En el siguiente email 6 libros rojos 150 monedas Y 6 de energía Chachi Vale Creo que con la energía Que tenemos Nos da ya de sobra Para terminar Con La lección de Quidditch Así que vamos allá Pensar Me pregunto Si mi hermano Se subió Una de estas escobas Poner los ojos En blanco Seré la mejor estudiante De Hogwarts De esta generación De todos los tiempos Cuchichear Escuché que toda la escuela Está en peligro Pensar Mi mano Estará llena de callos Para cuando acabe la clase Oye, nos están dando Unas recompensas fabulosas Debo subir a mi escoba Sin caerme Tengo que concentrarme Calentar Quiero que se acostumbren A manejar la escoba Vuelen despacio Para calentar Mirar hacia atrás No me mires a mí Mira por donde vas Poner los ojos en blanco Una bruja de verdad Estaría en lo correcto Escuchar Sujeten bien las escobas Saldrá volando Sin ustedes Hablar con Rowan Rowan Cuidado con lo que haces Sonreírle a André Adoro tu estilo Mackenzie Observar Ups Se me cayó una bufanda ¿Quién quiere basar A demostrar la carrera corta? ¿Qué tal tú? Lodbrock Sin ningún problema Ya ves tú Hemos hecho cosas Cinco mil veces más difícil Tanto en Widditch Como en las lecciones Así que Éxito 25 puntos de valentía Y 5 puntos de casa Bien hecho Lodbrock 10 puntos para Gryffindor Gracias señora Hood ¿Cree que soy lo suficientemente buena Para volar hacia el bosque prohibido? ¿Por qué? Tengo curiosidad Creo que he mejorado mucho Y parece ser un reto Hasta para los voladores Más experimentados Sí Creo que eres lo suficientemente buena Para volar hacia el bosque prohibido Sin morir Gracias señora Hood Me alegra oírlo Incluso con todo tu entrenamiento En Widditch Dudo que seas capaz De aterrizar a salvo Veré si tengo tiempo De prepararte una poción Wiggengel Pero creo que deberías Practicar los hechizos sanadores Sí Ya nos dijo Charlie Férula Habla con la señora Pomfrey Búscame en la enfermería Tal vez pueda enseñarte Algo importante Entiendo Que va a ser ella La que nos enseñe El hechizo Férula Después de esperar El tiempo Creo que eran cuatro horillas Lo que había Ya tenemos desbloqueada La historia Parte 5 de 6 Visita a la señora Pomfrey Para ayudar a los alumnos Sonámbulos Y para aprender Un hechizo nuevo Que como sabéis Es Férula Que nos dijo Charlie Weasley Que era necesario Que aprendiéramos Que sea rápido Lodprog Estoy ocupada Con estos pacientes Todos tienen La maldición De sonambulismo Eso creo Algunos vuelven A la normalidad En cuanto se despiertan Otros No pueden despertar ¿Puedo ayudar en algo? No El profesor Snape Está preparando Una poción Que podría ayudar Si no Tendremos Que esperar A que se rompa La maldición ¿Qué necesitas Lodprog? ¿Me enseñaría Férula El encantamiento Para vendar? Lo utilizaré Para ayudar A los estudiantes Sonámbulos Que se hayan Hecho daño O en mí misma Si fuera necesario Creo que no tiene Nada de malo Que te enseñe Un encantamiento Útil Presta atención Porque no tengo Tiempo para repetirlo Obtén recompensas Al ganar estrellas En este caso Cinco gemas Hacen falta Cinco estrellas Para aprobar Y tenemos Una orilla Para completarlo Arreglar postura Tengo que aprenderlo bien Podría salvar la vida De mis amigos O incluso la mía Preguntarle a Ponfri Férula es uno de los encantamientos Que utilizo con mayor frecuencia Concentrarse Concéntrate Si no lo lanzas correctamente El encantamiento Puede causar mucho daño Escuchar a Ponfri Férula se puede utilizar Para vendar O entablillar Huesos rotos Arreglar postura Tengo que aprenderlo bien Podría salvar la vida De mis amigos O incluso la mía Escuchar a Ponfri Cuando se lanza correctamente Aparecen vendas Que cubren la extremidad Lastimada Preguntarle a Ponfri Férula es uno de los encantamientos Que utilizo con mayor frecuencia No me puedo creer En serio Que en una de una hora Metan tantos iguales Concéntrate Concéntrate Si no lo lanzas correctamente El encantamiento Puede causar mucho daño Escuchar a Ponfri Como veis Esto ya se repite en todos Así que como suele pasar Voy a pasarlo sin más A ver Uno de cuatro Y uno de cinco En serio Odio cuando hacen estas cosas Porque me hacen perder puntos Porque no los recupero Así como en las clases Si llegas a la estrella Y te has pasado de punto a cien No pasa nada Porque te lo devuelven En estos casos No te lo devuelven Y te quedas con una cara De gracias 25 puntos Y cinco estrellas Imagina que tu brazo Está roto Y lánzale Te el hechizo Lodbrock Cérula Ha funcionado Muy bien Al igual que los demás Hechizos curativos Espero que no tengas que usarlo Hombre Yo también lo espero Hablar con Rakepik Reúnete con tus compañeros Rompemaldiciones En el campo de entrenamiento Es hora de una prueba De verdad Pero antes de eso Vamos aquí Ah mirad Menos mal No hemos perdido de momento Ninguno Van todos Férula Férula Sirve para vendar Y entabillar Fracturas Perdón Facturas Anda que ¿Os acordáis que os dije Lo de con fringo Y férula Digo Uy Vale Historia parte 6 de 6 Busca a la señora Rakepik En el campo de entrenamiento Para probar tus habilidades Como rompe maldiciones Hablar con Rakepik Como veis Es un duelo Así que Aunque nos hayamos quedado A cero de energía En teoría No deberíamos necesitar energía En teoría Que no lo veis Pero estoy haciendo Comillas ¿Vale? ¿Sabías que la señora Rakepik Es la mejor rompe maldiciones De Gringotts? Sí Me lo habéis mencionado Varias veces Tengo un mal presentimiento Con eso quiero decir Que es peor A mis malos presentimientos De todos los días Espero que Rakepik Nos enseñe La maldición asesina Me alegra ver Que todos han vuelto Esperaba que al menos Uno se acobardara Al enfrentar a la competencia Así lo raro Es que Bane siga aquí Y Rowan realmente también Te estoy mirando Cooper No, por favor ¿Qué maldición Nos enseñará esta noche? Yo no os enseñaré Nada esta noche Murk Se enseñarán los unos A los otros ¿Maldiciones? Maleficios Encantamientos Transformaciones Pociones Golpes Nunca me ha gustado Seguir las restricciones De los duelos ¿Quiere que todos Nos batamos en duelo? Como ya saben No se puede entrar A la bóveda maldita Sin enfrentar una pelea Batirse en duelo Es la mejor forma De mejorar sus habilidades De combate No imagino Una mejor manera De determinar Quién será mi existente Que recompensando Al último Que quede en pie ¿A quién te gustaría Enfrentar Lothbrok? A ver Me dan la opción De Bill Weasley Pero no quiero ser yo La que elimine a Bill Para poder ser el asistente De la señora Rakepik Entonces me quedan O Ismelda O Mérula Como la que menos Me interesa Que sigan la competencia Es Ismelda Vamos a luchar contra ella Me batiré en duelo Contra Ismelda Me debe una Por lo que le hizo A Barnaby Cuando termine Cantigo Acabaré con ese traidor Me parece que Ustedes Dos se odian De verdad Será divertido Vale En principio Vamos con nivel De atributos suficientes Prepárense Para el duelo Veremos Quién merece Entrar La siguiente bóveda Maldita Vale Vale Vamos a tirarle Un bombarda Bien Y la aturdimos Lo cual está Muy muy bien Porque mira Aquí nos ha salvado El pellejo Que no veas Bien Mira Vamos a tirarle Un depulso Que igual La terminamos O no Si Genial Me encanta Cuando los duelos Salen bien Bien hecho Lotbrock Me gustaría Que fueras más cruel Pero eso será Con el tiempo Nuestra próxima pelea Será Muerte Lotbrock Es suficiente Por hoy Recibirán una carta Con la fecha y hora De nuestra siguiente reunión Espera un momento Lotbrock Me gustaría Enseñarte un hechizo Uno que va de acuerdo A tus intereses propios ¿Te gustaría recibir Una lección privada? A ver Realmente No Pero Es que No podemos perder La oportunidad De aprender Un hechizo nuevo Por supuesto Quiero aprender Todos los hechizos Que pueda Me agrada tu determinación Y set de conocimiento Una lechuza Te hará saber Cuando sea el momento De tu lección privada Mientras tanto Te deseo suerte En tus esfuerzos Para entrar al bosque prohibido Y así termina El capítulo 4 Rompe maldiciones Nos dan como recompensa 250 monedas Y 1400 de XP No sé que os habrá parecido Este capítulo La verdad es que Ha estado bastante Lleno de cosas Sobre todo Ha sido de preparación Para lo que se nos viene encima Para poder entrar al bosque prohibido Creemos que sabemos Más o menos Dónde tenemos que dirigirnos Supongo que Nosotros no tenemos Una escoba propia Así que Tendremos que conseguir Una Puede ser En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Un besito a todos Adiós